hola amigos bienvenidos al espíritu del viajero hoy día llegaron una sorpresa acá a la tienda de mi amigo marcelo que tiene que ver con series de hollywood y autos muy hermosos así que si quieres verlo quédate acá en el espíritu del viajero aquí tenemos el mítico de la película christine que era el plymont o playmon furia 1958 muy muy bonito de las series de hollywood matrix el lincoln continental de matrix scarface esta que escala vendría a seguir la escala es 143 143 muy lindo este transam el bandido mira 1951 ford f1 apareció ahí en forest gump de kilvil aquí está el eléonor de 60 segundos la película de 60 segundos le voy a dejar en la descripción ahí la dirección su instagram para que puedan contactarse y escribir sus hermosos autitos 10 4 como 6 y r Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.